Bueno, y como estamos de aniversario, el equipo me convenció de mostrar mi otro lado. Ese lado que yo, tengo que confesar, soy muy celosa de mostrar en público. Bueno, en esta oportunidad, ya que son 12 años... No, no, ese lado no. Es un lado mucho más tierno y mucho más personal. Mira, bien mal pensado eres. Decidí recibir a Katy Pee y abrir las puertas de mi casa para que conozcan un poquito más de esta servidora. Una frase que siempre llevas contigo. Yo digo, por ejemplo, el pasado pisado, el presente de frente y a la mierda lo que diga la gente. Esa es mi frase favorita. Hoy, esta guapa morocha de más de un metro ochenta nos abre las puertas de su vida para conocer a la mujer luchona que no se casa con nadie y que va directo a la yugular y sin anestesia. ¿Qué opinas de que ahora están saliendo más señoras, señoritas, conductoras, modelos a animarse por este rubro? La calle está dura, la calle está dura. Deslenguada, irreverente, ingobernable, menos con la pequeña morocha, su mascota, su compañera. Casi, casi como su hija, que desde hace tres años la acompaña en su sala, en su cuarto y sobre todo, en su corazón. Mira ese rostro. Así la madre no se encuentra. Ya quisiera la madre, esos pelos, mira, naturales. Claro, no le doy atención, no le doy atención. Mira su cerquillo, maestra. Cati, te tengo que decir algo. Lo cuéntame. Amor, estás en la casa, amor. Ay, perdón. O sea, la mascota soy yo. ¿Tú te consideras como una mamá perruna? Totalmente. O sea, yo creo que eso tiene que ver también con... Los perros son muy sensitivos, ¿no? Los perros sienten quién quiere y quién no. A sus 46 sabe lo que quiere, sobre todo lo que no. Por ejemplo, cerrarle las puertas a la maternidad. Creo que no, honestamente, tampoco en este momento de mi vida no me... O sea, no me imagino cambiando mi vida para... ¿Para cambiar pañales? No solamente para cambiar pañales, porque la maternidad no es... Son 5 años, 3 años, la maternidad 20 años. De 20 a 25 años en futuro, ¿no? Claro. No, no, no me hay, no me veo. ¿Y alguna vez lo soñaste, lo que hiciste? No, la verdad que no. Lo que pasa es que he tenido una infancia bien dura, entonces... Para mí el hecho de tener hijos siempre fue asociado a problemas, porque lo he pensado tantísimo, tener hijos es... Creo que funciona más si no lo piensas. Claro, claro. Ay, ya pasó. Toda responsabilidad de la vida, ¿no? Muy grande. Toda responsabilidad. Toda responsabilidad muy grande. Vive a sus anchas. No podemos decir lo mismo a la hora de dormir. En esta habitación, esconde más un secreto. Bonito, pues, Mónica. Pero, tapa, tapa. Ya, ya, ya. Mónica. Dios mío, ¿cómo se hizo guardar la bicicleta sombra de Grey acá? Ya, suficiente que tú eres muy niña, muy joven para esto. ¿Cómo así para que enten todo un latigo ahí? Adentro todo acá. Adentro de todo. Adentro de todo. Tengo la Torre Eiffel. Tengo la Torre Eiffel. Es un recuerdo que traje de mi viaje a París. Dios mío. Mira, es un recuerdo que traje de mi viaje a París. Qué bonito, la cultura de todo. Sí, siempre trayendo un recuerdo de cada viaje. Y me parece que esto es algo que me iba a recordar mucho a París. Claro. Y tiembla, porque no la veo muy... Se está confiando. Se está confiando, chica. Límpiala, límpiala. ¿Qué de verdad? Ay, no, no. No, no, es un adorno. No tiene tabúes ni menos vergüenza al expresarse a través de sus libros. A pesar de los críticos de redes sociales que no dudan en dedicarle un post abuciendo su falta de preparación o recordándole su pasado. Pero le da igual. Así que agárrense, porque si el segundo causó un terremoto en esta tercera edición, podría llegar el fin del mundo. Y crees que en ese libro, donde tú contarías quizás todo ese tsunami, esa avalancha que vino... Porque no saben, pues... Uy, van a caer peores. ¿Más? Uf. Más nombres, más involucrados, como se dice. Uy, no, es que a ti ya mejor ni te cuento. ¿Te amenazaron por el libro? Directamente no. O sea, te mandaron esos mensajes... Sí, claro. ...sutiles. Totalmente. ¿Te quisieron censurar? Sí, seguro. Quisieron decirme mentirosa. ¿Qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Me hicieron acabar con tu carrera? No, es que es difícil. Pero intentaron... Pero mira el material del que estoy hecha. Soy indestructible. Y sí, no para. Siempre está buscando qué hacer. Sobre todo trabajar. Algo que aprendió desde los nueve años. Las carencias lo obligaron. La tranquilidad de su madre era lo más importante. Siempre fueron solo dos. La pérdida de mi mamá. De tu mamá. Sí, fue bien duro, ¿no? Fue bien duro. Pero yo ya era su mamá. O sea, ya cuando mi mamá se va, no es que yo me sentí... O sea, de hecho yo me sentí desamparada porque no tener mamá a cualquier edad es el equivalente a no tener la manta en el frío, a no tener la luz en el apagón. O sea, de hecho que sí me sentí desamparada, pero yo ya me valía por mí misma. O sea, yo ya trabajaba, ya era una adulta, ¿no? Yo tenía ya 18 años. ¿Y en qué momento sientes que más necesitaste de tu mamá? Pucha, siempre la necesito. Creo que las personas que hemos perdido a nuestra madre jóvenes sabemos que siempre va a hacer falta, ¿no? Yo hasta ahora me hace falta a mi mamá. Siempre la extraño. Puede ser quien quiere, más aún en sus unipersonales, que después de 7 años siguen generando carcajadas y que ha sabido equilibrar con sus otras pasiones, como por ejemplo, pisar la calle contando historias. Hace dos años, nada. Me da, te juro que me da falta, pero... Creo que esa sí es una verdadera catarsis, hacer esta napa. Sí siento que es una catarsis total, porque yo me río con la gente. Y hay momentos en que me olvido que estoy trabajando y me olvido de la hora. Y te olvidas del guión. Y te olvidas, todo se descontrola y de pronto somos un grupo de amigas de 200 miembros. Y eso es lo que a mí me gusta mucho, me divierte, me divierte mucho. Y te hemos visto en la calle, en tu faceta, como comunicadora, como reportera. ¿Te ha gustado? ¿Te gusta ese ambiente del periodismo? O sea, sí me gusta, solo que tú sabes mejor que nadie que es muy demandante. O sea, yo no sé si almorzaste ya. ¿Ves? Y son más de las 4 de la tarde. Y es así cuando tienes una comisión extensa, estás todo el día en la calle, a veces no puedes ir al baño. Es una labor muy sacrificada. Aprendida o cuando la cámara se apaga, ella es como es, transparente, cachosa, no, jodida. Se desnuda ante su público, ojo, siendo honesta y sincera. Pero ¿será que la desenfadada Mónica podría unirse a la fiebre del OnlyFans para el deleite de todos los fans? Oye, ya me calatío, chibola. Ya bien calatita en mis calendarios, ¿no? Ya yo creo que es una etapa para mí que ya está pasada, pues, ¿no? Ya como lo estaba en uno de mis libros, ¿no? Antes provoca con mi cuerpo, ahora provoca con mis ideas. Gracias. No, 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 para nada. No me horrorizo, me parece encantador que cada mujer decida qué hace con su cuerpo, pero no creo que sea para mí. ¿Y qué opinas de que ahora están saliendo más señoras, señoritas, conductoras, modelos a animarse por este rubro? La calle está dura. Sí. Claro. Claro. Y chambita es chambita. Mientras que te caiga un par de soles... Tú vas, o sea, la chamba es chamba, ¿no? O sea, creo que de hecho todo el mundo lo hace por rojo. Además hay como una conciencia colectiva de no tengo plaza, no tengo trabajo. ¡OlyFans! La cabrejo siempre está inquieta, ríe, baila. Quizás esa es su mejor medicina para el alma, para sanar, para reinventarse, para hacer luz, para ponerse las piedras en la espalda y pechar a los problemas, peleando siempre con la verdad, siempre peleando valiente. Bueno, ya estamos en nuestro reto de baile como la vía.